Las modas se están lanzando, con esas faldas corticas, los buenos van enseñando Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Permítanme acomodarme, acerquen sus zapaticos Si no quieren que lo vean, nos vamos a lo oscurito Por más que yo le tallaba, no pude sacarle brillo Porque me faltaba el trapo, tampoco traía cepillo Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Permítanme acomodarme, acerquen sus zapaticos Si no quieren que lo vean, nos vamos a lo oscurito Por más que yo le tallaba, no pude sacarle brillo Porque me faltaba el trapo, tampoco traía cepillo Soy el bolero, soy el bolero